con la muerte de Jenny Rivera. Pero esta última revelación aporta datos concretos y de algún modo verificables sobre las verdaderas causas de su trágica desaparición. Esta vez no son rumores, ni se trata de un cualquiera. Es nada menos que un agente de la DEA de los Estados Unidos que estuvo involucrado activamente en la investigación del accidente del avión donde la diva de la banda se dirigía desde Monterrey a la Ciudad de México. El agente, Félix Jiménez, actualmente retirado, compartió su conclusión en el programa de radio Las Mañanitas. Él asegura que el líder Jet explotó en el aire antes de despedazarse sobre las montañas de Iturbide en Nuevo León. Según él, el asesinato de Jenny fue ordenado por su amigo y supuestamente socio, Edgar Valdez Villarreal. Más conocido como la Barbie, Jenny era la artista favorita del capó. En el año 2009, ambos habrían tenido una fuerte pelea con amenazas de... Me las vas a pagar. La Barbie fue capturado el 30 de agosto del año 2010 y él siempre sospechó que Jenny Rivera lo había delatado dando información de su paradero. Según el agente de la DEA Jiménez, la Barbie esperó un tiempo mientras iba maquinando su macabro plan. Uno de sus operadores en Nuevo León esperó el momento propicio. La noche del 9 de diciembre del año 2012 en Monterrey, después de su concierto. La investigación indicaría que la aeronave que había alquilado Jenny explotó a 28.000 pies de altura, que fue cuando súbitamente desapareció del radar. Por el orificio que apareció en el fuselaje, el sicario de la Barbie había utilizado un explosivo de un componente químico y plástico conocido como C4, que fácilmente se puede introducir en un avión para colocarlo debajo de un asiento, por ejemplo. Se supone que en noviembre todos estos detalles saldrán a luz. Por eso la familia de Jenny prefiere hoy por seguridad no dar opiniones, aunque el padre, Pedro Rivera, arriesgó una declaración exclusiva para el programa en vivo de la cadena Estrella TV. Si esto fuera una cosa planeada, pues no les importó que se muriera a toda la gente que se murió. Agradezco, muy especialmente, a Pepe Garza. Hay muchos detalles en torno a la muerte de Jenny Rivera que nunca se dieron a conocer. Por ejemplo, la periodista Laura Lucio me comentó que ella misma algún día contaría cosas que ahora no puede hablar. Está además la carta que Jenny le dejó a la familia cuyo contenido nunca se dio a conocer. Y además, hay demasiadas coincidencias en torno a las amenazas y temores de la diva de la banda. Hechos que en su momento circulaban por las redes sociales meses antes de la tragedia y que después fueron cobrando forma a medida que se acercaba el día del concierto. Unos meses antes de su trágica muerte, Jenny Rivera recibió un mensaje en su cuenta de Twitter bajo el seudónimo de Zetas. Le escribieron, eres la próxima en morir. Desde entonces, se le vio nerviosa a la diva de la banda, reforzó su vigilancia y le pidió a su hermano Juan que le acompañara para sentirse más segura. La segunda advertencia vino a principios de abril de 2012. Antes de salir al escenario, en la feria de Tampico, ocurrió una balacera. Su seguridad le gritó que no subiera. La jalaron y la cubrieron. Para entonces, ya era seguro que estaba amenazada por algún cártel de la droga. Pero los que conocían de cerca a Jenny Rivera saben que ella no era de las personas que huyen. ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! Su terquedad la llevó a aceptar el concierto en la Arena Monterrey, la fatídica fecha del 8 de diciembre del 2012. Antes de llegar a Nuevo León, fue advertida de que no se presentara. Otra advertencia llegó mientras se preparaba para su presentación. La tercera fue esta. Alguien del público grito, hoy la mata. En la mitad de la interpretación, paloma negra. La gran señora levanta la vista y una lágrima rueda por sus mejillas. Minutos después, dio por finalizado lo que sería el último concierto de su vida. Todos esos mitos, detrás de la trágica muerte de Jenny Rivera, cobran más fuerzas hoy, tras la declaración de un agente de la DEA que estaría colaborando con la PGR. Desde Guadalajara, René Ascue para cierre de edición. Muchísimas gracias, René. Demasiadas, demasiadas coincidencias. No se vayan. Aún tenemos mucho más aquí. En cierre de edición, a regresar.